¿Cuál es el trabajo de la calidad de los profesionales de la Universidad de Madrid? Bueno, excelente. Realmente es un trabajo que reúne todas las características de calidad del profesionalismo y que logró transmitir el mensaje que queríamos transmitir a nuestros interlocutores. La calidad de las imágenes. Realmente la forma como registraron las personas que participaron en el video, las locaciones y la forma como se transmitió cada una de las características de la compañía que queríamos dar a conocer. La responsabilidad del profesionalismo con el que se realizó el trabajo y el resultado final. ¿Cuál es el trabajo de la calidad de los profesionales de la Universidad de Madrid? Sí, completamente. ¿Cuál es el trabajo de la Universidad de Madrid? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el trabajo de la Universidad de Madrid? que vamos a tener para entregar a nuestros clientes y colaboradores la información que queremos dar a conocer de nuestra compañía. Lo recibimos con mucho cariño y esperamos en el futuro poder realizar nuevos trabajos con ustedes.